Un play y después lo cobramos y para ver el trabajo. ¿Hace cuánto que está cargando? Esperemos un cachito. Es emocionante verlos cómo manejan la compu. Son chicos de segundo grado, todos dibujando, hicieron un programa de televisión. Realmente que para ellos tener el acceso a la computadora en la enseñanza primaria, yo creo que es un gran avance. Hoy un chico que no maneja la computadora es lo que hace años eran analfabetos. Y ver la velocidad con la que aprenden, con la que se enganchan. Ya filmaron chicos de segundo grado, con la facilidad con la que pintan, dibujan. Realmente es muy emocionante verlos. Este año ya entregamos las computadoras para todos los chicos de primer grado en todas las escuelas. Estamos terminando en esta semana y la que vienen las cinco escuelas que nos restan, pero ya todos tienen su computadora, incluso los que se han incorporado al sistema, que no están en primer grado, también la han recibido. Así que ya hemos completado. Y entregamos todos los años cerca de 25.000, que son cada una de las camadas de primer grado, más los repuestos que se van haciendo para chicos que podían venir a escuela privada o que vienen de provincia y se incorporan a otros grados.